Yo creo que es una historia que tiene un par de líneas que se mezclan, se entrecruzan. Una de ellas es el núcleo, creo que básico, fundamental, es una historia sobre distintas amistades, con mayores y menores profundidades, cuya estrategia es hacernos creer que todo lo que se dice es lo importante, cuando en realidad lo más importante es que uno empieza a percibir lo que está pasando por debajo. Es el encuentro de dos amigos, grandes amigos, que hace un tiempo que no se ven, uno de ellos está enfermo, mal, muy mal terminal, y recibe la visita del otro para convencerlo de que no tome una dirección aparentemente equivocada. Esto genera una gran polémica interna, prima incluida, que es el personaje de Dolores, y aparentemente el único gran objetivo que tiene el personaje que me toca a mí en cuestión es ver a quién le va a dejar su perro cuando todo llegue al final, pero yo creo que eso es más una estrategia para dejarnos ver cómo es el funcionamiento de estas amistades entrecruzadas, entre esta gente que se quiere tanto. Yo no hice nada, en realidad es todo culpa de Cés Gai, porque él diseñó especialmente este personaje, creo que para mí, por el delineamiento que tiene, porque tenía la intención de llevar una experiencia personal que le tocó vivir al terreno de la ficción, o sea, inspirado en aquella cosa que le ocurrió, y aparentemente, por lo que me ha contado, y su proximidad a todo lo que sea argentino, él quería que este tipo fuera argentino, que viviera en Madrid desde hacía mucho tiempo, que fuera actor, es decir, el delineamiento me colocaba medio como primero ahí en la lista de espera, yo leí el libro, me encantó, dije, esto tiene que contar conmigo y acá estamos, fue maravillosa porque él era un perro especial, muy especial, era un perro que trabajaba con chicos autistas, así que eso ya te habla claramente de qué categoría de animal le estamos hablando, tipo con una gran paciencia, muy bueno, muy paciente y muy cariñoso, y tuve la suerte de que me hicieran caso en dos o tres cuestiones, y entonces pudimos sacar del set a un entrenador que en su momento iba a tener, después su dueño también fue muy generoso y muy amable y se, digamos, salió de la primera línea del set y se fue a una parte más periférica, eso posibilitó que tuviéramos un acercamiento con Troilo mucho más intenso, él no solo lo alimentaba, lo mimaba y demás, sino que se acostumbró a estar conmigo con él y vernos funcionar dentro del set era, por lo menos las palabras de su propio dueño era muy llamativo, porque no lo vi que se haya entregado tanto con otra persona fuera de mí, me decía él, fue maravilloso, maravilloso, te digo, nos ha tocado filmar hasta las 4 de la mañana en el aeropuerto en Madrid y ver a un animal de 80 kilos aguantando tantas horas, a mí me emociona, porque yo creo que hay cierto rasgo del exilio y del temor a volver, hay sed de personas a las que les ha tocado irse, tener que rehacer su vida en un lugar lejano, a su casa, a su barrio, a su ciudad, a su país, y que todo el temor que tenían al ir, por ir hacia un lugar desconocido, se potencia y se multiplica pasados muchos años cuando a lo mejor tienen la posibilidad de volver, es como un axioma que funciona en forma inexplicable, es como si hablamos del arraigo y el desarraigo, es como cuando arrancás algo de un lugar, después volver a tratar de implantarlo en el lugar al que pertenecía, puede ser incluso hasta más traumático, y a otra edad, yo creo que a él le hubiese costado muchísimo volver acá, no me preguntes por qué, pero creo que forma parte ese personaje de una guardia vieja, medio bohemia, que está un poco en extinción, por eso me hizo acordar tanto a mi viejo. La gran expectativa de esta apuesta empieza a desnudarse un poco ahora, es decir, es cuando el trabajo empieza a entrar en contacto con las primeras personas que lo ven. Hoy es un día, como decía yo, hace un rato especial para mí, porque son las primeras devoluciones que estoy teniendo de algo que no sabemos dónde iba a parar, con quién se iba a encontrar, y me estoy dando cuenta de que está encontrando una audiencia propia, la gente se para frente a este tema incómodo de una forma bastante inteligente, y eso creo que es producto de la cabeza de Sesc, y eso a mí me reconforta muchísimo, porque tenía una gran incertidumbre con respecto a eso. Después, si se logra que esa audiencia abrace esta película y el camino sea, como decimos, exitoso, y que tenga un recorrido y un camino, mejor aún. Pero lo más importante son estas primeras impresiones, ver qué le pasa, estas son las primeras personas especializadas que la ven, después la gran incómoda es qué pasa con la gran audiencia, y ya lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!